que tienes ahí garbanzo atrás es tu cola bueno mira para que te haga un buen efecto tu vacuna que crees que prepare prepare una sopa de calabaza con granos de elote y flor de calabaza le pusimos tostaditas doradas mira quedó deliciosa vamos a probarlo quieres probarlo sí pero ahorita quieren aprender a cocinar esta sopa de calabaza sí sí queremos chayín dice vamos a cocinar vamos los ingredientes son aceite para freír flor de calabaza granos de elote de cuatro elotes estos son cuatro elotes desgranados kilo y medio de calabaza redonda dicen que la redonda es la que no se amarga vamos a ver si es cierto consome de pollo dos dientes de ajo un ramito de cilantro un cuarto de cebolla tres jitomates grandes y medio tres kilos de tortillas frías para partir primero le vamos a quitar la colita a nuestras calabazas ya previamente lavadas y las vamos a partir en ocho partes aquí son cuatro y las partimos en cuadros tienen que quedar grandes para que no se desbaraten cuando se estén cociendo esta es muy tierna nada más vamos a dejar nuestra sopa que se coza durante 10 minutos después de que hierve así la vamos a dejar toda la calabaza la vamos a picar así aquí le voy a quitar la colita un poco de rabo se lo voy a desechar ya la ve y desinfecte mi cilantro y lo vamos a picar ahora no tiene que ser tan finito un tamaño medio la flor yo la compré en ramito compré un ramo de flor de calabaza y le voy a quitar a esta ya les quite lo que viene siendo estas como piñitas se le quitan estas y le vamos a quitar el rabo esto no lo vamos a ocupar lo vamos a desechar que viene siendo esto así le vamos a hacer a todo el ramito de flor de calabaza esa son la cantidad que ustedes quieran puede ser opcional que no se la pongan en caso de que no la encuentren no hay ningún problema también sabe muy deliciosa esa sopa voy a partir las tortillas para poderlas cortar más fácilmente las vamos a poner un poquito de este lado y con unas tijeras de cocina las vamos a partir tenemos que cortar nuestras tiritas lo más finitas que se puedan con unas tijeras para que no se nos atasque las tortillas ya tengo las flores limpias y desinfectadas ya tengo las calabazas picadas las tortillas recortadas ahorita las vamos a freír y el cilantro picado voy a poner los ajos dos dientes de ajo el cuarto de cebolla y voy a partir los jitomates para que no se nos atasque la licuadora lo parten y licuan con 20 mililitros de agua aquí si vamos a utilizar agua porque nuestra sopa va a ser muy aguada le vamos a quitar esto y lo desechamos le estoy poniendo los 20 mililitros de agua y vamos a licuar durante tres minutos para que quede bien licuadito le voy a prender a mi cazuela para que se empiece a calentar ahora que se caliente vamos a ponerle lo que viene siendo 10 mililitros de aceite esos son para freír nuestros ingredientes es muy poquito lo que le vamos a poner ya está bien caliente nuestro aceite vamos a poner los gramos de elote y los vamos a dejar a que se doren durante tres minutos esto lo vamos a dejar un poquito más porque el elote es más duro que la calabaza durante tres minutos hay que estarle moviendo a la cazuela para que no se nos peguen nuestros granos de elote en el fondo repentinamente tenemos que mover ya pasaron los tres minutos de que se nos están cociendo nuestros granos de elote así quedaron y ya tengo el licuado del jitomate con el ajo y la cebolla voy a ponerle todo directo no lo vamos a colar por eso lo dejé licuar durante tres minutos ahorita que hierva le vamos a poner lo de 750 mililitros de agua natural y aquí es el momento de que le vamos a poner dos cucharadas de consomé de pollo únicamente para sazonar esto es lo que le va a poner la sal el sabor ya que hierva le ponemos el agua y le ponemos las calabazas ya está empezando a soltar el hervor aquí se ven las burbujitas ahorita le vamos a poner lo que viene siendo los 750 mililitros de agua pero como nos quedaron residuos en nuestra licuadora con la misma agua que vamos a utilizar vamos a enjuagar nuestro vaso para que no se desperdicie nada de nuestros ingredientes lo ponemos así y vamos a poner las calabazas que ya las tenemos picadas vamos a poner toda la calabaza esa como se acomoden ustedes le mueven un poquito y le ponen más calabaza así hasta que se la base en toda y lo vamos a dejar que se coza durante 5 minutos para ponerle la flor ya le agregué toda la calabaza y la vamos a revolver aquí para que se revuelva con nuestros granos de elote y se coza todo parejo lo vamos a dejar durante 5 minutos para que se suavice nuestra calabaza en lo que se cocen nuestras calabazas las vamos a pasar a la parrilla de atrás y le prendemos vamos a poner nuestro sartén para que se caliente el aceite y freír nuestras tortillitas ya está caliente nuestro sartén vamos a ponerle suficiente aceite para poder freír nuestras tortillitas que recortamos ya que está caliente su aceite le van a bajar la flama a temperatura media para que no se les vayan a quemar las tortillas vamos a poner las tortillas en un escurridor de preferencia para que no se vayan a quemar son aproximadamente medio minuto porque el aceite nos había quedado muy caliente por eso les recomiendo que hay que bajar un poco la flama aquí ya quedaron nuestras doraditas las vamos a retirar ponemos una toalla de papel para que absorba en un recipiente y pasamos nuestras tortillas así vamos a hacer con todas las tortillas para que las vean para que las vean a las calabazas hay que estarles moviendo de repente ya no se queman porque tienen bastante líquido pero para que se cozan parejas así durante cinco minutos para que le podamos poner la flor y el cilantro estas son mis últimas tortillitas ya las estoy terminando de dorar que se sigan dorando en lo que ponemos nuestras flores de calabaza en las calabazas ya está casi nuestra sopa vamos a poner toda la flor y vamos a poner el cilantro y los vamos a dejar que se cuezan durante tres minutos nada más las ponemos y le vamos a revolver para que bajen nuestras flores en la parte de abajo esta flor se coce muy rápido por eso nada más son tres minutos como que para que se sazonen y vamos a ponerle el cilantro ya lavado y desinfectado lo picamos y al final es lo que se le va a agregar igual lo revolvemos y lo vamos a dejar nada más durante tres minutos y los servimos ya quedaron mis tortillas voy a regresar mi cazuela hacia el frente para poderles meñear perfectamente bien a mis calabazas apagamos la flama de atrás y ya quedaron recuerden que fueron primero tres minutos los granos de elote para que se suavizaran y se cocieran fácilmente después fueron cinco minutos las calabazas a que se suavizaran pero no las quiero destruidas quedaron enteras y ahorita estamos cociendo la flor de calabaza que únicamente es durante tres minutos para que agarren el sabor para que se sazonen con el cilantro ahorita vamos a servirlas ya vamos a servirlas estas les pueden poner un poquito de crema y queso a mi así me gustan con las doraditas y le da un sabor riquísimo le vamos a poner crema y le vamos a poner queso rallado y lo vamos a acompañar con las doraditas que hicimos vamos a probarlo ¿qué tal está? súper deliciosa ¿me das? no ¿por qué? porque te vas a quemar pues no bueno pues ya me voy bye bye cuídate la cola recuerda el amor es el principal condimento para una buena comida buen provecho un 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 Gracias por ver el video.